hola buenas a todos bienvenidos a mi canal y en esta ocasión os traigo un pequeño vídeo en el que vais a poder ver cómo he colocado los vinilos y los cuatro tractores en mi cuenta instagram ya os enseñe cómo son ahora los podéis ver también a lo largo del vídeo y os voy a intentar explicar también cómo los he colocado más o menos deciros que es la primera vez que pongo este tipo de pegatinas ya pero con paciencia se pueden hacer bien el único problema que he tenido es que colocándolas una de ellas se me ha torcido un poco y cuando me dado cuenta ya la había puesto entonces me ha quedado centrar el todo pero por lo demás no tienen ningún inconveniente aquí podéis ver cómo las estoy poniendo en el class podéis ver el proceso en primer lugar tenéis que limpiar con agua o limpia cristales y un paño la superficie en la que lo vais a colocar a continuación para intentar dejarlo centrado medir y marcar con cinta una vez medido quitar la parte de cartón del vinilo empezar a pegar quitando las burbujas a la vez con una tarjeta de crédito haciendo fuerza y una vez que esté bien pegada soltar una esquina o sea sacar una esquina y tirar hasta que se queden solo las letras y bueno aquí os dejo el proceso completo para que veáis más de cerca y más detenidamente como he puesto en concreto la del muñeco michelin en pequeño también recordaros que os dejo el link en la descripción donde las he comprado y podéis hacer todo tipo de vinilos personalizados espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y cualquier duda me la dejáis abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!